Bueno, a ver cómo acabamos hoy, ¿no? Destrozado. Esa es la moto estúpida. ¡Ay, Dios mío! Luego, de verdad. La siguiente. ¿Qué te escuto mi corto? Creo que es el más... Creo que es el más corto. ¡Bien! ¡Tres! ¡Trescientos metros! Ya, con una moto, trescientos metros. Aunque ahora ya sea muy lenta. Y sea lenta. ¡Vean, tengo que ir al sonido! ¡Hola! ¡Todos los pilotos están en el aire! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! 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 ¡Puétate! ¡Venga! ¡Hola! ¡Volare! ¡Hola! ¡Yo también! ¡Volare! ¡Multa! ¡Multa! ¡Venga! ¡Matiñaco! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Toma burlo! 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 ¡ Tal vez tend Sally! ¡Toma burles veals ¡Toma burlo! pero también nuestros hijos son los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos que es un buen acento que es lindo todo el mundo pero verdad los hermanos ¡Ah! ¡Está bonito! ¡Bien! Bueno, esto es todo, amigo. Adiós. Adiós, yo. Voy a quedarlo. Y adiós, amigos. Adiós.